Nos encontramos en la Expo 4x4. Acompáñanos a vivir esta experiencia. Pamela, cuéntanos cómo te fue en esta experiencia. Bueno, la verdad es que estuvo muy buena, muy retosa, también estuve alegre. Hay varios obstáculos, la pista está bastante completa, la verdad. ¿Hace cuánto montas 4x4? Hace cuatro años, más o menos. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 18. Ok. ¿Qué diferencia hay entre esta pista y una normal? Que tiene varios obstáculos, las subidas son bastante inclinadas, hay bajadas que son igual complicadas. Y pues la verdad es que está completa, tiene bastante obstáculos para que exista la articulación, la verdad es que muy bonita. ¿Qué le hiciste de nuevo al carro para hoy? Pues la verdad, casi que nada, solo está la doble puesta y nada más, solo con eso. ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, la adrenalina. La adrenalina y las experiencias de cada una de las pistas y todo y la satisfacción más que todo. Para involucrarse definitivamente hay que buscar la forma, ¿sí? Cuando hay la pasión, vas a encontrar el medio, vas a saber cómo hacerlo, pero lo más fácil es buscar los clubes locales. Y acá en Guatemala sé que hay mucho seguimiento y mucho entusiasmo por el deporte 4x4. Y así se vivió la Expo 4x4. Cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Recuerda que el lubricante es uno. Recuerda que el lubricante es uno.